De acuerdo con Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos, 22% de la pesca que se comercializa de manera legal en México, en realidad proviene de fuentes ilegales y entra al mercado a través de un proceso que se conoce como lavado de pescado. Al respecto, Nancy Gocher Padilla, coordinadora de incidencia de Oceana, explica. Hace unos meses hicimos y sacamos un reporte sobre pesca ilegal y un dato que encontramos que llamó mucho la atención y prendió las alertas es que el 22% del producto que se comercializa de manera ilegal entra al mercado ilegalmente, es decir, se lava el pescado y esto se hace por medio de los avisos de arribo. Los avisos de arribo es un documento oficial que por ley se tiene que presentar a las autoridades para poder comercializar el producto y aquí se reportan datos sobre cuánto se pesca, qué especies se pesca, los volúmenes, etc. de las especies para que puedan comercializarse. Es donde se pone un registro. Entonces ahí es en donde se introduce el pescado que pudo haber sido pescado ilegalmente, se introduce legalmente y se hace legal en la cadena de valor para después comercializarse. En este sentido, la organización dedicada a la protección de los océanos indica que el cambio de gobierno en México trae una oportunidad para construir una política pesquera que combata la pesca ilegal y recupere la abundancia de los mares, garantizando la participación del sector, el fortalecimiento de las instituciones, la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Y cuál, bueno, qué se puede hacer, cómo, digamos, monitorear, cuál sería la recomendación para evitar esta pesca ilegal? Sí, pues mira, aprovechando que ya tenemos cambio de gobierno, que ya sabemos quién es la futura presidenta, la presidenta electa, esta es una gran oportunidad para que se cree una política pública pesquera que combata la pesca ilegal. En México no existe, hasta el momento, hasta este año no existe una política que combata la pesca ilegal y esta política tendría que quedar enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo en el tema de la pesca, ¿no? Es una política pesquera en donde se le tiene que dar un mayor peso a la institución, que en este caso es la CONAPESCA, que se le ha disminuido mucho tanto en presupuesto como en oficiales de pesca. Tiene que haber una mayor y una mejor coordinación entre las autoridades CONAPESCA, las autoridades estatales, pero también con otras instituciones como la marina, bueno, la CEMAR, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en caso de que sea un área marina protegida o un área natural protegida. Tiene que existir cambios también estructurales para que exista una política pública que combata la pesca ilegal, para que se recuperen los hábitats marinos, las especies pesqueras, pero sobre todo estas políticas también tienen que ir de la mano con el sector pesquero, porque el sector pesquero, como te comenté, ya tiene acciones de combate contra la pesca ilegal. Ellos son quienes invierten recursos, invierten recursos económicos, ellos van, recursos físicos, ellos saben en dónde pescan ilegalmente, ellos tienen información. Entonces se tiene que crear una política de la mano de las y los pescadores artesanales y también tienen que existir mecanismos, mejores mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas. Hasta el momento hay acciones de combate a la pesca ilegal, pero son dispersas y realmente sabemos si han sido efectivas, por qué, qué es lo que hace falta, ¿no? Y también tiene que haber como acciones diferenciadas, porque no es lo mismo la pesca ilegal en Yucatán la pesca ilegal en Baja California, ¿no? O en Sinaloa, en donde tal vez, o en el Alto Golfo de California, en donde ya entran otros actores. Entonces, por eso es que hacemos énfasis es que es una política pública pesquera que va a atender problemas de la pesca y se tiene que reforzar también inspección y vigilancia en la cadena de valor, sobre todo para evitar que este 22% de lavado de pescado llegue a comercializarse legalmente. Y para hacer esto también es importante que se trace los productos desde que se pesca hasta que llegue hasta nuestros platos, ¿no? Que es la norma de trazabilidad. Hay una propuesta que está ahí, sabemos que implementarla ya de tajo a todas las pesquerías es imposible, pero se puede empezar poco a poco, ¿no? Porque es importante empezarle a poner candados a la cadena de valor, a los avisos de arriba para que no se lave este pescado, pero sobre todo hacer énfasis en una inspección y vigilancia en donde haya oficiales de pesca que estén capacitados, que sean de carrera, que haya exámenes de confianza, también para evitar la impunidad, la corrupción, por ejemplo, ¿no?